Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la mañana de este lunes 12 de febrero de 2024. Corte de Nueva York inicia selección de jurado en caso de expresidente Hernández a puerta cerrada. Transporte de carga amenaza con paro nacional en las próximas horas. La DPI confirma incremento de robo de piezas de vehículos en la capital. Y en nuestra portada puede leer, se agudizan amenazas al espacio cívico y al derecho a la información en Honduras. En el campo internacional, Milley se reunió una hora con el Papa Francisco y le regaló alfajores y galletas de limón. Autoridades hallan enorme laboratorio con 80 toneladas de metanfetaminas cerca de Estados Unidos. En deportes, huelga en el aeropuerto de Leipzig, tras toca planes de viaje del Real Madrid. Morata sufre un esguince de rodilla y estará unas tres semanas de baja. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.